Miren, cuando hay hambre, cuando hay ganas, cuando hay sueños. Esta historia que le vamos a presentar es de superación. Es una pareja que decidió emprender la venta de hot dogs en calles de Tijuana. El asunto es que los dos son discapacitados, son ganas, ganas de salir adelante. La vida de Jerry y Liz Garza desde que nacieron ha sido un reto. Una pareja donde los dos en silla de ruedas enfrentan al mundo. Hace apenas tres semanas decidieron emprender un negocio que se llama El Reto. Venta de hot dogs. Y desde que se instala el carrito a las cuatro de la tarde en una zona popular en Tijuana, los clientes no dejan de llegar. Yo ya me había dedicado a esto hace muchos años. Y platicando con mi esposa le digo, pues, ¿qué onda? Le digo, ¿cómo ves? Le digo, ¿nos aventamos a hacer esto? Sí, sí, adelante. Liz y Jerry Garza se conocieron en una carne asada. Con siete años de matrimonio han enfrentado juntos diversas adversidades. Mi problema se llama espina bífida. Me afectan desde la cintura para abajo. Y mi esposa tiene parálisis cerebral parcial que nada más le afecta en el área que controla sus movimientos y el habla. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una carne asada hace 13 años. Jerry prepara los hot dogs y Liz le acompaña a un lado pendiente de las ventas. Los vecinos de ambos se muestran asombrados con este ejemplo de pareja. De hecho, la verdad, lloré la primera vez que los miré. Porque digo yo, es bien bonito ver a una pareja que se apoyan entre ellos, sabiendo que los dos son discapacitados. Y ese es verdadero amor, luchar entre los dos. La verdad, sí es una historia muy bonita. Hot dogs estilo Obregón Sonora. Los comensales se van contentos con el buen sabor que les deja esta historia. Pues me parece algo conmovedora y pues algo a admirar. Que salgan así adelante. Jerry dice que en Tijuana el que quiere sale adelante. El problema siempre siento que la discapacidad de uno está en la mente. No avanza el que no quiere avanzar. El que no quiere trabajar nunca llega a nada. Nosotros siempre hemos buscado la forma, ya sea de una u otra manera, pero siempre trabajando. Nunca en un semáforo pidiendo dinero o en una esquina. Siempre haciendo algo, siempre ofreciéndole algo a la gente. Jerry y Liz Garza, un matrimonio emprendedor que no le teme a nada. Informo para Imagen en Tijuana, Yolanda Morales.